Hola chicos, bienvenido otro día más a otro vídeo más. En este caso vamos a hablar de entrenamiento. Vamos a ver las diferencias o qué es más importante. Esta pregunta me la hacen bastante. ¿Qué más importante, intensidad o volumen a la hora de entrenar? Vamos a intentar debatir sobre eso un poquito. Bien, pues como decimos, intensidad versus volumen. Bueno, el volumen de entrenamiento es la cantidad de trabajo, por así decirlo, y la intensidad es la cantidad de peso que nosotros utilizamos. Los tres componentes básicos a la hora de desarrollar la creación de músculo o a la hora de promover el desarrollo muscular y tal, como sabéis, son estrés mecánico, estrés metabólico y las laceraciones o las fracturas musculares. Las laceraciones o fracturas musculares, a fin y al cabo, es el resultado de los otros dos, de la intensidad por el volumen. Entonces, en realidad, lo que va a marcar la diferencia de cuánto crecemos o no van a ser las fracturas musculares, que las conseguimos a través del estrés mecánico y el estrés metabólico. Estrés mecánico sería intensidad, ¿vale? A mayor intensidad, mayor estrés mecánico, hasta el punto de que lo más intenso posible, por ejemplo, las series negativas, que son más del 100% que nosotros podemos mover, son las que más estrés mecánico causan y, por lo tanto, la que más beneficios del estrés mecánico causan, como podría ser mayor producción de IGF-1, mayor rotura muscular, mayor tensión muscular, etc. Entonces, ¿qué es más importante? El volumen, que sería lo que generaría residuos, el volumen o la intensidad. Normalmente, siempre se dice o uno u otro, porque mucha gente pensará, bueno, lo mejor es mayor volumen con mayor intensidad, pero bueno, hay un límite. A mayor volumen siempre es una pirámide invertida. A mayor volumen siempre vamos a poder dar menor intensidad, ¿vale? Entonces, en aquellas etapas primeras en las que la intensidad se puede seguir aumentando por la vía del peso, es decir, aumentando el peso, para mí lo mejor y lo más óptimo es aumentar la dificultad de los entrenamientos mediante la intensidad, es decir, esas personas que empiezan o esas personas que están en un nivel medio, que todavía tienen un rango de mejora de fuerza bastante grande y demás, pues que sigan por la vía del peso, es decir, que sigan intentando ser más fuertes, mover más peso, en vez de incrementar el volumen de entrenamiento. Llegará un momento en que las articulaciones ya no le aguanten, tengan lesiones, etc., etc., o ya simplemente todo el mundo que lleva tiempo entrenando se habrá dado cuenta que a lo mejor no tiene ni dolores ni problemas articulares, pero ya hay movimientos en los que no es capaz de mover más peso. Entrenen lo que entrenen, a lo mejor es capaz de mejorar el peso en las aperturas para pecho, pero no es capaz ya en el press de banca, ¿vale? Por su mecánica, bueno, por diversos motivos. Entonces, ahí en ese momento yo creo que ya es mejor dejar de intentar seguir progresando por la vía del peso y quizás meter un mayor volumen de entrenamiento. Entonces, primerizos e intermedios, podemos aumentar la dificultad del entrenamiento o la efectividad del entrenamiento a través de la intensidad, el estrés mecánico, meterle más peso y ya a partir de cierto nivel meterle mayor volumen. ¿Cuál es el fallo que yo veo? Que muchas veces la gente primeriza o la gente que lleva poco tiempo debido a que el entrenamiento de estrés metabólico causa el bombeo muscular, que es esa típica hinchazón, les resulta más fácil entrenar así, les gusta más entrenar así y les motiva más entrenar así porque en el gimnasio, pues bueno, siempre que tú bombeas parece como que se te hinchan mal los músculos y el efecto que te vas es con mayor efecto de haber trabajado. De hecho, hay gente que piensa que si no hay congestión muscular, si no hay bombeo muscular, el músculo no ha trabajado. Cuando esto en realidad no es así, ¿vale? No es así. Entonces, ese es el mayor problema que yo veo, que la gente se guía por esas sensaciones en vez de quizás guiarse por lo que sería más lógico y es si tú tienes capacidad de ser más fuerte, entrena para ser más fuerte y luego ya con esa capacidad haya disminuido porque tus estructuras, tejidos y demás no te lo permitan, pues entonces ya vamos a incrementar el volumen del trabajo y ya según se incrementa el volumen del trabajo podemos también aumentar la densidad que es cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Entonces, para mí ese sería el orden lógico, ¿vale? Entonces, a modo de resumen, volumen de trabajo cuando haya gente experimentada, intensidad en niveles medios y nobeles, ¿vale? Sería lo ideal. Y siempre, 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 tanto en primerizos como en medios como en avanzados debería de haber algún ejercicio en el que el estrés mecánico sea el principal factor. Es decir, siempre algún ejercicio en el que haya series de entre 5 y 8 repeticiones o incluso menos, en mi opinión, siempre durante toda la vida deportiva de esa persona debería de haber un ejercicio que se base en el estrés mecánico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!